¿Quieres palomitas? Osita bobita, estás toda sucia. ¿Maruchan de carne o maruchan de pollo? Ah, maruchan de pollo. Excelente decisión. Así que, fue un largo día, ¿verdad? ¡Gamora, ya llegué! Y traigo una nueva visitante. Oh, un segundo. Pesa mucho. Ahí está. Gamora, Natasha. Natasha, Gamora. Oh, los tres nos divertiremos mucho. Seremos super amiguis. ¡Amiguis! Oh, a quién engaño. Daría lo que fuera porque alguien arrojara una Nintendo Switch de ese maldito acantilado. ¡AHGBA! ¡AHGBA! ¡A na 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 na